Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy me presento, mi nombre es Yvette Araiza, para las que no me conocen, bienvenidas. Las invito a suscribirse a mi canal picándole al botoncito que se parece a este, pero está aquí abajito. Al igual no olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba video y también sean una de las primeras en verlo. Antes de empezar con el tutorial, quiero agradecerle a las compañías de Morphe, Oprah y Octoly por haberme mandado los productos que van a ver que voy a estar utilizando el día de hoy. La compañía de Morphe me mandó una paredita y un set de brochas que van a ver más adelante y la compañía de Oprah Cosmetics me mandó este labial. Si ustedes quieren ver cómo utilizar los productos que me mandaron, si me gustaron o no me gustaron, lo van a ver durante el video. Así que sin más triángulos, comencemos con este tutorial. Vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que voy a poner es el corrector de la marca Wear Wild en mi párpado como prebase. Estoy utilizando en el tono 840B, que es el tono Light Ivory, por si ustedes están interesadas en comprar este corrector. Es uno de mis favoritos para limpiar mi ceja y también para poner como prebase antes de mis sombras. Y a mí me gusta aplicar el corrector más clarito para que las sombras pigmenten muchísimo más. El día de hoy voy a estar estrenando una paletita y un set de brochas que me mandó la marca Morphe. Muchísimas gracias por haberme mandado estas cositas para utilizar en el video del día de hoy. Me mandaron la paletita, la 15T de Morphe y se mira así. Es una paletita muy hermosa con unos colores súper bonitos. Me encanta que tenga este verde que está aquí. Al igual me mandaron el set de brochas de ellos. El set de brochas se llama All I Wants, que es este que está aquí nada más que ya le quité el forro. Trae una bolsita y trae seis brochas. Este set, que son estas que están aquí, chicas, son súper hermosas. Y me gustan que están bien suavecitas para difuminar, así que este set es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Si a ustedes les interesa estos productos, chicas, les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si ustedes lo quieren comprar. El primer color de transición que voy a estar tomando de la paletita se llama Hashtag Morphe Babe. Y es este anaranjadito que pueden ver aquí, está súper hermoso. Lo estoy agarrando con otra brocha que no viene en el set, pero es la de Morphe M441. Y este color lo voy a aplicar en mi cuenca difuminándolo un poquito hacia arriba. Ya después de que tengo el color muy pigmentado en el ojo, ahora sí con la misma brocha vamos a empezar a difuminar. No estoy agarrando nada de producto con el producto que nos quedó en la brocha. Voy a agarrar un poquito más de color y voy a empezar a intensificar un poquito. El siguiente color que vamos a estar tomando de la paletita se llama Hashtag Throwback, que es este cafecito. Se ve un cafecito como más oscuro, como más cálido. Este color es el que vamos a estar tomando para la cuenca. Lo vamos a estar tomando con una brocha que es más pequeña para difuminar. Y este color ahora sí lo vamos a aplicar en nuestra cuenca, justamente a puros toquecitos. Y después vamos a pasar a difuminarlo igual que el color de transición. El siguiente color que vamos a estar tomando, chicas, es el color Hashtag Sorry Not Sorry. Es como un color más cafecito. Y lo voy a aplicar en la parte V externa de mi ojo, solamente para darle un poquito más de profundidad a esta área. Vamos a partirnos la cuenca y el corrector que vamos a estar utilizando es de la marca ELF. Este es en el tono Light Scent. Es uno de los correctores favoritos que me gusta para partirme la cuenca. Y voy a estar utilizando la brocha de Wet n' Wild. Como siempre les repito en todos mis videos, esta es la brocha favorita que a mí me gusta para partirme la cuenca y también para limpiarme la ceja. Tomando el mismo color que es el Hashtag Sorry Not Sorry con la misma brocha, voy a aplicarlo en la parte V externa. Pero también agarrando un poquito del color que es el Hashtag Throwback. Y vamos a barrer el producto hacia adentro. Pero lo vamos a barrer en forma diagonal para que nos quede esta forma como más alargada. Después de eso voy a estar tomando una brocha plana igual de Morphe, que es una plana muy pequeñita. Y voy a estar agarrando ahora sí el color Hashtag Artist, que es este que está bien hermoso este color. Y este color lo voy a aplicar justamente donde nos partimos esta cuenca a puros toquecitos. Ya después de que tenemos nuestra sombra aplicada, vamos a estar utilizando un delineador para hacer como el delineador infinito. Es uno que se conecta del lagrimal pero nunca termina en la orilla. Voy a estar tomando el delineador de la marca Revlon Color Stay Skinny, que es este que está aquí. Vamos a aplicarnos el delineador empezando desde la parte del lagrimal, terminando en la esquina de nuestro ojo. Pero vamos a ir haciendo una línea recta, pero un poquito hacia arriba. Más o menos así, como pueden ver, aquí queda un espacio muy grande. Vamos a ir a rellenar ese espacio. Ahora voy a estar tomando una sombra negra, puede ser cualquier sombra. Yo voy a estar tomando esta que está aquí de la paletita de Carrot Tea Beauty. Solamente para ahumar un poquito el color negro del delineado, lo voy a estar tomando con la misma brocha de Morphe, la planita. Para las pestañas, las pestañas que voy a estar utilizando son de la marca Mink Me Lashes. Suenan en el estilo isla y se ven muy hermosas estas pestañas. De hecho, si ustedes la quieren comprar, las pueden conseguir en el link en la descripción, junto con mi código de descuento para que las consigan súper baratas. Están súper hermosas estas pestañas. Así que ahorita solamente déjenme aplicar las pestañas y ahorita regreso. Ya regresé, chicas, y ya me puse las pestañas. Como les digo, si ustedes quieren comprarse estas pestañitas que están aquí, les dejo el link en la descripción. Por si a ustedes les gustan y también pueden utilizar mi código de descuento. Toda la información se los voy a dejar aquí abajito. Vamos a seguir con el rostro. El primer producto que voy a estar utilizando como prebase también es el de Wet n' Wild Photo Focus Cucumber 3 en 1 Primer Water. Y se ve así, miren, está bien hermoso. Lo vi por todo Instagram, por todo YouTube y me llamó la atención. Dije, lo voy a poner a prueba, a ver qué tal. Voy a rociar mi rostro con un poquito de esto. Huele a pepino. Oh my God, un pepino con tajín y limón y chile. A eso huele. Ay, no me lo quiero comer. Vamos a rociar esto, a ver qué tal. Miren, como pueden ver, está nuevo. Huele mucho a pepino. A ver. Oh my goodness. Ya me bañé en agua de pepino y huele esto tan rico. Como prebase, me voy a poner la prebase que utilicé en el video anterior, que es la de No Pore Blum Primer de Touch & Soul. Voy a aplicar un poquito y la voy a aplicar en el área donde normalmente tengo yo todos mis poros abiertos, que es en la zona T. Como base, chicas, la base que voy a estar utilizando el día de hoy es la de Meloni, la de 12 Nundo Foundation & Concealer en el tono 05. Esta base yo se la recomiendo a las chicas que tienen la piel seca, de seca a mixta, no grasa. Lo voy a aplicar por todo mi rostro y después lo voy a empezar a difuminar con una esponjita. Como correctores, chicas, los correctores que vamos a estar utilizando el día de hoy son de la marca Meloni. Son estos que están aquí, escogidos en el número 140, que es Pure Beige, y el 145, que es Warm Beige. Voy a estar mezclando los dos porque uno es muy clarito o no sé. Creo que solamente le voy a poner el 140, sino también le voy a mezclar un poquito de este. Lo voy a aplicar en esta parte. Yo creo que solamente voy a estar utilizando este. Se ve como que bien para mi tono de piel porque quiero que me cubra y me ilumine, pero a la vez que no me deje tan blanco. Este sí se siente cremosito, así que vamos a ver qué tal este corrector, chicas. Wow, este corrector se difumina demasiado rápido. Miren, solamente unos toquecitos y ya no está. Sí ilumina, sí cubre más que el corrector que utilicé en mi video pasado. Para polvo translúcido voy a estar utilizando el de la marca Revlon, que la verdad me encantó. La última vez que lo probé, ya llevo dos veces que lo pruebo este polvo. Me ha encantado cómo me deja mi maquillaje, así que vamos a darle la tercera, porque la tercera es la vencida. Lo voy a agarrar con el lado plano, que es este. Y vamos a empezar a dar pequeños toquecitos para que se derrita en nuestra piel. Ya solamente voy a estar agarrando el producto con una brocha y voy a empezar a dar pequeños toquecitos por todo el rostro para sellar nuestro maquillaje. Como bronceador voy a estar utilizando la paletita de Too Faced Kakoa Contour Chiseled Imperfection. Wow, me salió lo gringa. Voy a estar utilizando esta paletita y se mira así, chicas. Voy a estar tomando el color este que está aquí, que se llama Midian Mocha, como bronceador. Y después como contorno voy a estar utilizando el color que se llama Deep Mocha. Voy a agarrar una brocha angular de la marca Doe Color en el número 11 set de Fantasía. Código de descuento se los dejo en la descripción junto con el link. Lo voy a estar tomando de la paletita y vamos a empezar a broncear nuestro rostro. Para rubor voy a estar utilizando este de la marca Meloni en el número 02 Rose de Oro. También este es uno de mis favoritos. Ya lo tengo por bastante tiempo y la verdad a mí me encanta que tenga como este iluminador. Se me hace que le da un toque muy bonito al rubor. Así que lo voy a aplicar en las manzahuitas de mis cachetes para darle un poquito más de color a nuestra cara. Vamos a cortarnos nuestros cachetes y esto solamente es para que nuestro contorno se vea un poquito más limpio. Fuera de cámara, chicas, puse sombras debajo de mis ojos, que es aquí, la humé un poquito. Puse también lápiz negro y rímel. Ahora sí, este polvo ya está listo para barrerse. Lo estoy barriando con una brocha grande que es de la marca Doe Color. Pueden utilizar mi código de descuento si quieren comprar sus brochas ahí. Después de esto vamos a fijar nuestro rostro. Voy a estar utilizando el agua de Wild Wild que utilicé al principio, que es este. Y también vamos a aplicar iluminador. La paletita que voy a estar utilizando de iluminadores es de la marca BH Cosmetics. Ahora sí, con una brocha de Miss Cosmetics vamos a aplicarnos nuestro iluminador. Voy a estar dándole la combinación de estos dos. Y vamos a aplicarnos el iluminador. Ustedes saben que uno de los iluminadores favoritos míos son de esta marca de BH Cosmetics. Ya por último, chicas, el labial que voy a estar utilizando el día de hoy es de la marca Ofra Cosmetics, que es este que está aquí. Muchísimas gracias a ellos por haberme mandado este labial. Este labial es en el tono unzippeder, que es muy bonito. Es como un moradito, rosadito. No sé si le vaya a venir bien con este maquillaje. Vamos a ver, así que me lo voy a aplicar. Hemos llegado al final de este tutorial, chicas. Comenten aquí abajito si les gustó o no les gustó este tutorial. Y si ustedes recrean este maquillaje, por favor, etiquétenme en todas mis redes sociales. Ya sean Instagram, Facebook o también lo pueden subir al grupo Girasol, que se llama Grupo Girasol de Makeup by Yvette. De todos modos, todos los links de mis redes sociales y también del grupo los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Y también, una vez más, muchísimas gracias a la marca Morphe. También muchísimas gracias a Ofra y a Octaly por haberme mandado estas cositas que están aquí para poder hacerles este tutorial el día de hoy. Muchísimas gracias, chicas, y nos vemos para el próximo tutorial. Bye.